... Estamos en Villa Hernandarias, provincia de Entre Ríos. A fines de mayo del año 2017, este pequeño pueblo con unos pocos miles de habitantes que divide su tiempo entre las actividades agropecuarias de la región y el turismo por la belleza del paisaje recostado sobre el río Paraná, que está ahora a nuestras espaldas, se vio sacudido periodísticamente, tanto a nivel regional como nacional, por un hecho sin precedentes. Un muchacho, un jovencito, aparentemente había sido víctima de un extraño fenómeno de teleportación o teletransportación a las puertas de su propia vivienda. Esto lo habíamos anticipado en algunos trabajos de nuestro grupo, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, y de nuestro espacio al filo de la realidad. Pero no teníamos en ese momento más que una mera presunción de los hechos que realmente habían ocurrido. Pasó poco más de un año y las investigaciones continuaron, aún no han finalizado, pero permiten obtener algunos resultados y aproximaciones provisorios e interesantes. Por ejemplo, les podemos contar que hasta el día de hoy todo parece señalar que la historia de este muchacho fue absolutamente real. ¿Qué quiero decir con esto? No ha logrado, pese a que numerosas fuentes trataron de desacreditarlo y de desfenestrarlo, no ha podido demostrarse que hubiera realizado fraude o truco alguno. Ni él, individualmente, ni su familia. Recordemos brevemente el episodio. Estaba preparándose para cenar con los miembros de su familia, una familia de escasos recursos de aquí, de Hernandarias, cuando la mamá le pide que se dirija a una vivienda cercana a buscar unos utensilios de cocina. Él lo hace, seguido primero por una pequeña sobrinita y luego por un hermano mayor. Llegan a esa casa, retiran los sujetos que estaban buscando, pero tiene problemas para cerrar con llave la puerta. Llega entonces tras él su hermano mayor, quien se pone a cerrar la misma. Y él es en ese momento cuando percibe el mayor un destello de luz y al darse vuelta el testigo R, como vamos a llamarlo de aquí en más, había desaparecido. Siguen 10 minutos aproximadamente de confusión. Regresan a la primera vivienda, preguntan por él. Los familiares, primero divertidos, luego extrañados y finalmente, sinceramente preocupados, salen a buscarlos por los alrededores. Tratan de llamarlo al celular, al móvil. Este da como que no tiene señal. Pero en un determinado momento la insistencia de la madre hace que la llamada logre entrar y el jovencito responde. Dice estar en un, aquí en Argentina le decimos una garita, es decir, un lugar, un punto fijo donde los buses, le llamamos colectivos, suelen detenerse en el ingreso y en el egreso de este pueblo. Que no sabe cómo llegó ahí, que solo vio una luz. Y la familia parte en el vehículo de un vecino a buscarlo, luego lo llevan al hospital, interviene la policía y es entonces cuando tiene esta trascendencia mediática que les comentaba anteriormente. La extrañeza, el índice de extrañeza del episodio, obviamente, llevó a que la primera reacción tanto de los medios públicos como de la sociedad sea de escepticismo e incredulidad. ¿Cómo podía un jovencito desaparecer y en pocos minutos aparecer a dos kilómetros y medio de distancia de camino transitable? El punto es que, pese a que ha sido muy fácil argumentar en negación de este episodio, había que demostrarlo. Y durante un año, la policía por un lado, la justicia luego, estuvo recabando información, testimonios y documentación para tratar de demostrar que el hecho no había ocurrido. Por ejemplo, secuestrando las cámaras de vigilancia, o más efectivamente, los discos rígidos de las cámaras de vigilancia de dos puntos en el hipotético recorrido que si lo hubiera hecho caminando o en algún vehículo tendría que haber cruzado, una repartición bancaria y un comercio de venta de automóviles que se encuentran inmediatamente frente al lugar donde finalmente apareció. Hoy sabemos que las cámaras no muestran absolutamente nada. El testigo R llega al punto de destino sin atravesar los puntos intermedios. Durante este año, el IPEC estuvo tratando de avanzar en esta investigación. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos es una actualización del episodio. Queremos comentarles, por ejemplo, que la justicia aún mantiene el secreto de sumario, pero no ha emitido, hasta el día de hoy, más de un año después, ninguna conclusión sobre lo ocurrido. Hemos tratado, a través de un abogado, de un letrado que hemos interpuesto, tener acceso al expediente, pero, lógicamente, y en términos de jurisprudencia, como no somos particulares damnificados, y hay un secreto de sumario, nuestra condición, hora de investigadores, hora de periodistas, no alcanza, no sirve para saber qué se ha volcado en ese expediente. Al día de hoy, una de estas cámaras, la del comerciante, que se encuentra frente al lugar de aparición del jovencito, no ha sido restituida aún a su propietario. ¿Y cómo sabemos, entonces, que no aparece nada en las mismas? Porque el propietario de esa cámara, antes de entregarla a la policía, tuvo oportunidad y tiempo de revisarla cuidadosamente, y en ningún momento aparece este jovencito haciendo ese recorrido. Aparte de ahí, comienzan las especulaciones, que aducción ovni, que teletransportación, suponer la aducción por parte de un ovni, implicaría, de alguna manera, demostrar la presencia de un ovni en el escenario, cosa que no ha ocurrido. Pero sí, permítanme decirles que esta zona, es una zona muy rica en casuística, si me permiten llamarlo así, paranormal. A mis espaldas, les decía, se encuentra el río Paraná. Un brazo de este río se lo conoce con el nombre del Correntoso. Y es increíble la cantidad de personas en esta villa, que han sido testigos de lo que históricamente se llama la luz del Correntoso. Una luz extraña, con comportamiento inteligente, que aparece en un punto de la costa, se desplaza sobre la barca de los pescadores, y luego desaparece en otro punto del lugar. Nosotros estamos en Villa Rlandarias para investigar la luz del Correntoso, para realizar la habitual tarea de difusión de estas temáticas, y también para profundizar la investigación del caso de teleportación del testigo R. Y les vamos a mostrar ahora lo que nadie ha visto todavía, porque se ha hablado mucho de este caso, se han subido videos a YouTube de supuestos investigadores, que lo único que hicieron fue llegar a las puertas de la vivienda y hacer como que investigaban con aparatología, pero obviamente sin ningún contacto directo con los testigos y protagonistas. Debo señalarles que la familia de este protagonista, de quien llamamos testigo R, ha tenido la amabilidad y la calidez de ser nosotros los únicos a quienes admitieron en su vivienda, a quienes permitieron que los entrevistáramos, les formuláramos preguntas, los reportáramos. Permítanme señalarles aquí que uno de los argumentos que Prima Fache se hizo circular para denostar este episodio, en el sentido de que la familia buscaba algún tipo de promoción o recompensa económica, se demuestra por el sencillo y concreto hecho de que esta familia jamás pidió un peso por ninguna entrevista, jamás pidió una moneda por ninguna entrevista y tampoco quieren que sus rostros, y obviamente los del chico de referencia, salgan en ningún medio de comunicación. Por esa razón, lo que van a ver ustedes a continuación es absolutamente inédito hasta hoy y una primicia si habláramos en términos periodísticos. Porque van a ver a los protagonistas, sus rostros pixelados por su propio pedido, para mantener su anonimato, pero donde tanto el niño como sus familiares relatan las primeras instancias de lo ocurrido. Vamos a la filmación y luego algunos comentarios. ¡Dale, Colo! O sea, estamos todos por comer, todos por el primer partido de River. Y mi cuñada, el mamá me lo mandaron a comprar pan con los grises. Y mi cuñada le dijo no, y yo tengo pan en las casas, que vayan a las casas a buscar. Se le dio la llave y se fue con la lenita chiquita, con las abril. Y como vio que no demoraba, le mandaron a mi. ¿Él salió con la lenita chiquita? Claro, y fue a buscar. ¿Aca al lado nomás? Al lado nomás, sí, a dos casas. Y me mandaron a mi, porque demoraban, y era que no pudiera cerrar la puerta, ¿viste? Y voy yo y le digo, mi hijo, dame yo cierro. Bueno, y si me pongo a dar la vuelta así, él está atrás mío. ¿Cuántos metros más o menos estaba? No, un metro, pendele. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? Un metro. ¿Vos pensaste que él se había venido para acá? ¿Se había vuelto? Y le digo, mami, ¿Vino? Y le dice, creo que es el primero, o sea, creo, le dije yo. No de vuelta, no estaba atrás mío, le digo yo. Y le dice, no, no. ¿Empezaron a buscarlo? Claro. Empezaron a buscarlo y... ¿Él andaba con un celular? Sí. ¿Intentaron llamarlo al celular? Intentamos y cortaba. O sea, de modo que cortaba. Claro, como que estaba fuera de servicio, puede ser algo así. Yo te digo lo que... Sonaba y se cortaba. Y se cortaba enseguida. Ajá. Sonaba y se cortaba, hasta que llamó mi cuñada, cuando se le llamaba a mamá, a esta c*** que estábamos todos juntos, y la atendió, y le dijo que estaba, o sea, llorando. Eso fue más o menos, ¿cuántos minutos después? Diez, es como dicen... Sí, Diez minutos. Ocho minutos. Diez minutos. Diez, poné que es como un minuto. Porque no, mirá, cuando fui, estaba pasando la formación de River, fui diciendo, fui yo a buscarlo, y... y aquí que yo vaya... Es lo que dice mi señora, cuando hizo el gol River, a los cuatro minutos... Ya lo estaban buscando. Ya lo estaban buscando. O sea, estábamos llamando, buscándolo acá, para todos lados. Y llamó, y... y atendió que estaba en la garita, llorando. La garita, a ver cuál es, porque viste que hablan de una... El frente a donde está la... el que vende vehículo... Ah, el frente es lo de... Estaba ahí. Igual yo pensé que era en aquella garita, en la del frigorífico, me fui a tallar hasta el barco, y no estaba. Y después fui a tallar hasta la otra garita, enseguida, y ya lo estaban haciendo. Y lo que él me dice, se despierta cuando suena el celular, y él estaba acostado en el banco de la garita. Ah, mirá que detalle ese. Ese es un buen detalle. Acostado. Y él, cuando hablaste con él, vos notaste que estaba así como nervioso. No, ¿Quién habló? Dice que lloraba, lloraba, y no sabía dónde estaba. Él no sabía... ¿Cómo llegó ahí? Nada. Claro. Él no sabe nada. Y él lo que te comenta, que un alumno parpadió tres veces, la tercera vez se agrandó. Y se dormió eso que se dormió. Y vos que estabas al lado, o sea, no percibiste ruido, luz, nada, absolutamente nada. Sí, es un segundo. La nenita chiquita, la nenita que estaba con él, dice que se fue para las flores. A dos pasos, a dos pasos, hay una de esas, de esa redadera del campo, que da como una campana lila, ¿viste? Sí. La nena hace señas que él se fue para las flores, pero a dos pasos... ¿Y la nena no vio nada? O sea, no... Cuco, dice ella. Cuco. Cuco dice, chiquita, ¿viste? Ah, la chiquitita que andaba acá. Sí. Ah, claro. Che, bueno, ¿y qué hacen ahí? Salen a buscarlo. Claro, se fue en la moto y mami, con el vecino acá, con el p***, se fue en el auto. La policía estaba desconcertada porque los minutos no dan. Nos pidieron, no, no, para nada. Caminando no da y ir en auto tampoco da y si iba todo pedo tenía que chocar. No, obvio, totalmente. No, no, sí, sí, imposible. No agrava la situación de lo que no decimos, lo está agravando. Hay gente vecina que dice que lo vio caminar en zona contraria. O sea, fue a la esquina de Concordia, agarra la otra que es de San Martino, para abajo. Imaginate si no se complican las cosas. Hay vecinos que lo vieron caminando. Dice uno. O sea, en el momento que supuestamente desaparece. Desaparece. Como perdido, sí. Claro. y una vez que lo buscan a él, lo ven, es así como dicen, estaba en estado shock. Sí, sí, estaba. La doctora de policía, la que estaba de guardia, mi mujer le autorizó que le haga todos los estudios, porque si no autorizaba a ella, que había una señora de Paraná, era la doctora. No tenemos nada que le hagas, Una, una, de Paraná, una viejita, que estaba también, lo sabes, no, estaba desconcertada. Claro, porque lo único que tenía era el, 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 el raro de cabeza. No, y de la, ah, tenía dolor de cabeza. ¿Cómo se llama el? Sí, como palpitaciones, así, y se le había subido la presión. Estaba en estado shock, estaba en estado shock. Estaba en estado shock, como dicen acá los medios. Y para ir caminando, o algo así, a su estado tenía que estar ajustado, claro, respirado. Y gordo, en el tiempo que se, no puede llegar ni corriendo, ni caminando. Y ese fue lo que me hace agravó. Sí, viste, hay versiones que decían que podía haber, podía haber movido un vehículo, pero no, imposible. No, porque los vecinos acá dicen que no, entró moto, auto, nada, él no escuchó ruido raro, ruido no se escuchó. Y aparte no había luz, o sea, allá no había luz, en el foco, y yo tenía que ver una luz, en el que sea. O sea, que por eso viste. Bueno, y él lo que cuenta es que, que la luz que, como que le viene de arriba, ah, de frente. De frente, lo que él te dice es de frente. Y ahí ya no sacaba más nada. No, no sabemos nada. Cuando él, recuerda de despertarse, estaba en la garita en el banco acostado, y el teléfono sonaba. Y la atendió un momento. Ahí pudo atender y, ajá. Ahora se va a aclarar más, porque el teléfono está en el banco, en el programa que está en el banco. Ah, le están haciendo peritaje. Sí. Sí. Pero la ropa. Y usted, obviamente, cuando se calmó, trataron de hablar, y que, para ver si él recordaba algo más, si él pudo ver algo más. Sí, todo el tiempo le hablamos, la policía le habla. Y él dice que no se acuerda más nada. Solamente que... Solamente es eso, más no te puedo hacer más nada. Y anoche lloraba, porque quería recordar algo más. Ajá. Y le digo, no, porque... ¿Qué? Se me va a enfermar, que se... No, sí, sí. Sí, no, que se le pase, y después, bueno. ¿Tanto hay allá un kilómetro? ¿De acá allá? ¿Todavía? Y sí, sí, un kilómetro ahí. Sí, sí, sí. No, aparte, aparte, es verdad, el estado físico no le da para tan poco minuto. No, si es gordo. Este, bueno, la verdad que, es un caso muy... Es serio, lo que pasa es que la gente acá no toma joder, ¿viste? Para nosotros es muy... ¿Y ustedes acá nunca, por ejemplo, tuvieron alguna luz rara, algún suceso así medio raro, extraño? Acá no, acá no. Bueno, voy a cortar un ratito. Contanos a ver qué es lo que te pasó. Pues ya estaba esperando a él en el portón de la casa, yo vi que me hicieron ch... atrás mío en la calle. Busqué, busqué, no había nadie, y por ahí miro, pues que no me dio la calle, se prende la luz, una luz grande. No había ningún vehículo, nada. No, nada, nada, se movía la luz toda. Bueno, no hice caso, pensé que era una cosa. me di vuelta y por ahí me hicieron busqué, busqué, no había nadie, la luz se me vino acercando, despacio, despacio, despacio. ¿No te daba miedo en ese momento o no? No, yo pensé que era una joda o algo. Y no le hice caso y la tercera me hicieron más fuerte y cuando busqué se me venía la luz encima. Se te vino encima, más fuerte la luz, más fuerte, más grande. Y se me venía haciendo más grande, más grande y yo ya no le vi más. O sea, ahí ya no te acordás más nada hasta que te despertaste en la garita, acostado, me contaban acá. me desperté y sonaba el teléfono, lo llamé a mi mamá, estaba llamando a mi mamá, le contesté, me pregunté dónde estaba, estaba ahí con un dolor de cabeza y hasta que me fueron a buscar y me llevaron a buscar. Lo único que vos te acordás es la luz, no viste nada más, ni siquiera ninguna persona al lado, solamente la luz. Si es un caso muy interesante el tuyo, yo ya te digo, tenés que quedarte tranquilo, tenés que darle bolilla a los comentarios y nada, porque viste cómo es la gente acá. Ya te digo, es algo impresionante y yo vengo acá porque realmente creo y quería conocerte y es así, así que y escuchame y estás con miedo. Sí, ahora sí. Pero tenés miedo de qué, de la gente o tenés miedo de volver a encontrar la luz o que te vuelva a pasar. Sí, lo que me vuelva a pasar ahí es que... Claro. Esto es lo que él dice, no quiero disfrutarse de otro lado, estar dormido, porque yo le decía dormir, porque hasta ayer no quería dormir. Claro. Y yo le decía y él le decía duerma mi hijo porque le va a hacer mal tanto estar. Dice, pero yo me quiero dormir fuerte, porque quiero recordar algo más. Dice, y le decimos, no te esforces tanto porque le va a hacer mal tanto esforzarse. No vale que vaya despacito. Por supuesto. Sí, sí. Que trate, dice, pero yo veo esa luz, dice, la luz no me deja, la tengo en los ojos. Y bueno, que ya está con nosotros, porque lo más importante está... Por supuesto. Y que estás bien, eso es lo más importante. ¿Y nunca viste acá algo parecido o alguna luz que te haya llamado la atención o algo extraño acá? ¿Es la primera vez que te sucede algo así? Sí. ¿Nunca tuviste nada? ¿No? ¿Ninguno de ustedes tampoco? No. ¿Otú no? Y bueno, la verdad que es un caso muy interesante, pero ya lo vamos a seguir charlando y ahora vos tenés que estar tranquilo y bueno, de a poquito si vos te vas acordando de cosas, vos tenés que contarlas para ir cerrando esos 10 minutos más o menos que vos tenés esa laguna para poder llegar a la conclusión a ver qué es lo que pasó. Ojalá que sea así, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Seguramente vamos a estar charlando en cualquier momento otra vez. Si vos querés, obviamente. ¿Eh? Bueno. Bien, lo que ustedes han estado observando entonces es la entrevista al testigo R, su hermano mayor, que estaba con él en ese momento, sus padres, otros hermanos, que se encontraban en una vivienda cercana. Por sus voces, por sus palabras, por sus actitudes posturales, ustedes pueden concluir, como concluyo yo, de que estamos ante gente absolutamente honesta, que está hablando con la verdad de algo que desconoce cómo interpretar. Por supuesto, el episodio no finaliza aquí, porque nuestra propia presencia en las áreas en este momento tiene como objetivo seguir investigando. Tenemos nuevas filmaciones y nuevas grabaciones entrevistando a esta familia, nuevas reconstrucciones en el lugar de los hechos que vamos a compartir con ustedes en un futuro inmediato. Queremos simplemente acercar a ustedes estas actualizaciones, que sepan que el caso no cayó en saco roto. Toda investigación demanda un tiempo, toda investigación requiere tiempo. Generalmente, la premura periodística exige que uno, a los días, a la semana, del hecho, emita una conclusión. La investigación científica lleva en ocasiones meses, a veces también años. Y aquí, a poco más de un año, estamos haciendo el esfuerzo necesario para comprender el fenómeno de teletransportación en Villa Hernández. Soy Gustavo Fernández y esto es el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos.